No hay duda en mí, si hoy estoy aquí Es porque tu amor no me ha fallado Es porque tu gracia sigue a mi lado Me cuidas, me otorgas perdón Y ahora vivo completo a tu manera Me amas, me das redención Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltarás En todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltarás En todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento Y tú eres mi sustento Y es que todo lo que tengo se lo debo a usted Mi oración puso el pecado contra la pared Y me confesó que Jesús hació mi ser Que no caigo más en su red Y ahora combino yo mi melodía Con su filosofía Le busco por la noche Le alabo por el día Un loco parecía cuando no le conocía Un loco, loco, loco con el alma vacía Y combinó mi melodía Con su filosofía Le busco por la noche Le alabo por el día Un loco parecía cuando no le conocía Un loco, 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 loco con el alma vacía Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltarás En todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento Y vivo convencido a mi lado estás Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltarás En todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento Y tú eres mi sustento Cómo caminar si no hay camino Cómo proceder sin una verdad Cómo salgo libre sin tu justicia Y el amor tan grande que tú me das Y es que no puedo, no puedo, no puedo Estar sin tu amor Mi vida te pertenece a ti Señor No hay palabras para expresar cómo me siento Es por tu amor que sigo aquí, que todo tengo Al despertar siento tu gracia como el viento Y convencido ahora estoy Que sin tu amor Señor Sin tu amor Mi vida, mi vida no tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana este corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor 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 Si me acompañas en la barca Nada me falta, no, contigo sueño otra vez Tu presencia nunca se aparta, me da la seguridad De que soy fuerte cuando estoy a tus pies Yo vivo bajo tu amor, oh, oh, oh Y no hay nada mejor, oh, oh, oh Tu sangre me libertó, oh, oh, oh Yo vivo y viviré, dando gloria a él, yeah Tu amor divino, inmensamente genuino Me satisface y me hace entender que no pueden mis faltas Quitar valor a mi vida, yo tengo tu amor Pues eres tú mi norte, siempre mi soporte Más de dos mil años aumentando tu amor Me cubres con tu sangre, no puedo olvidarme De lo que por mí hiciste en la cruz, pero Por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta Esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor Si acaso se me olvida, que tú amas sin medida Ilumíname la respuesta, ilumíname la mente Revela tu corazón para encontrar tu amor Oh, 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 oh Tu amor no tiene precio Oh, oh, oh Tu amor no tiene precio Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh